La soja y la carne fueron los productos más exportados por Paraguay en los primeros meses del año, ingresando entre ambos más de 250 millones de dólares al país, siendo esto incluso más de lo conseguido el año pasado. Pero Paraguay no es un país que solo exporta carne y soja. En el ranking de aduanas se destaca también el arroz, maíz, trigo y no hay que olvidar que las autopartes y repuestos significan unos 5 millones de dólares al mes. La industria de la maquila sin duda sigue aumentando su participación en el mercado paraguayo. El rubro de la maquila genera la atracción de inversiones al país y logró la generación de casi 6.000 nuevos empleos en los últimos 3 años, lo que beneficia a unas 11.000 familias. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.